Baby, el tiempo fue demostrando Que sea el que tu ama te esta latimando Si él no te valora dime hasta cuando Ponte bonita que nos vamos Mami yo te caigo cuando tu me digas Aunque no lo creas estoy hecho a tu medida Ya no quiero gastar tiempo ni energía En personas que no quieren mi alegría Mami yo te caigo cuando te sigas Alejarte de ese hombre de por vida Ya no gastes tiempo ni energía En personas que no quieren tu alegría Deja de follar con esos básicos, básicos Todos sus sentimientos son de plástico, plástico Te lo hacen tan difícil, nada práctico, yeah Te lo hacen tan difícil, nada práctico, yeah Mami estoy puesto pa' ti No gastes tiempo ni energía En personas que no quieren mi alegría Mami yo te caigo cuando te decidas Y alejarte de ese hombre de por vida Ya no gastes tiempo ni energía En personas que no quieren tu alegría Y ahora solo báilame intensamente Que no te importe lo que diga la gente Que lindo estás, que lindo está el ambiente Quisiera que esto dure eternamente JRP, baby Como con la segunda, Little Broken JR JR con el Broken Y si tu gato es un fantoche, dile que no te alborde Que hoy fue el que te lastimó, baby No entres en esa discusión Busca la sanidad No quiere estar en esa relación, suicida Aunque lo ames, ese hombre te descuida Recuerda cuando aquella noche te hice mía Y él no lo sabía ¿Por qué mierda? Sigues buscando a ese tonto Si cada dos por tres hay lágrimas en tu rostro Te trata tan hostil y yo no lo soporto Para mí tenerte es ganarme la loto Mami, yo te caigo cuando tú me digas Aunque no lo creas, estoy hecho a tu medida Ya no quiero gastar tiempo ni energía En personas que no quieren mi alegría Mami, yo te caigo cuando te decidas Alejarte de ese hombre de por vida Ya no gasto tiempo ni energía En personas que no quieren tu alegría Yeah Jovenero, pobre, yeah, eh Lil Broken, yeah J-R-Mami L-R-Limit, baby